Hola amiguitas, amiguitos, mire hoy les voy a enseñar cómo limpiar estos guajes o de los verdes y cuando ustedes por algo lo compraron y no lo prepararon y ya se le secaron, mire. Entonces ustedes lo que deben de hacer nada más es agarrar agua y ponerlo a remojar unos 10 minutos y después verá que bien, está solito, se van a abrir y no les va a costar para limpiarlo. Mire, así por algo ve que a veces uno va a la compra y luego se le olvida uno y ya hace uno otra comida y ya no lo usa uno. Entonces ustedes lo agarran, lo remojan unos 10 minutos, mire, así. 10 minutos remojaditos, los voltean y luego los empieza a limpiar y bien rápido que se limpia. No los tire, ustedes aprovechen, aprovechenlo y ya después, si ustedes quieren, lo muelen y lo congelan como ya les enseñé en los otros videos anteriores. Entonces, búsquenlo, ahí está cómo frizar el guaje. Mire, ahorita lo vamos a dejar a que se remojen 10 minutos y después los vamos a limpiar y ya van a ver que es rápido. Ok, miren, ahorita ya se empiezan a abrir, miren, solitos, ya se están abriendo. Entonces, agarra así un plato con una toallita para que el agua lo vaya absorbiendo la toallita y bien rápido que se limpie. Mira, sea este rojo o el verde, así se remoja y se limpia rápido. Este le falta un poquito. Entonces, usted agarra, mire, ya está suave, ya se puede limpiar. No los bote, ustedes límpienlo y mire, cuando ya esté limpio, ustedes si lo necesitan y si no, entonces ahí sí ya lo muelen y lo frizan. Para cuando ustedes lo ocupen, ya está listo. Miren, qué rápido se pela, miren. Y este, si ustedes lo ven, que algunos ya están negritos, pero abriéndolo y en medio, mire, está verdecito. Nada más porque se secó, casi no lo limpie antes de, cuando todo ya estaba bien, se me olvidó. Pero yo como así les sé hacer, remojarlo 10 minutos y luego limpiarlo y luego molerlo y frizarlo. Miren, qué rápido se limpia. Así, sea este rojo o el verde, también así ustedes lo remojan, miren, bien rápido. ¿Por qué? Porque se ablanda la cascarita, se ablanda con el agua. Le pone, pero agua fría, agua fría, miren. Miren, qué rápido se limpia así. No le cuesta y hasta se limpia mejor así, que nada más, aunque esté, todavía no esté seco y lo empieza a limpiar, cuesta más. Pero así, remojadito, miren. Qué rápido, así. Ok, le voy a dar un tip de que tampoco no lo dejen mucho tiempo. 10 minutos y ustedes ya le empiezan a limpiar, porque si lo dejan mucho tiempo, entonces también la cascarita se ablanda. Y entonces, cuando usted lo abre, ya nada más también se revienta y ya no sale, miren, como esto, así. Entonces, 10 minutos y ya le empieza a limpiar. Ok, amiguitas, amiguitos, miren. Ya está limpio, ya nada más lo voy a moler para frizarlo. Mire qué rápido se limpia. Así, ustedes aprovechenlo todo. Mire, ya les enseñé cómo limpiarlo cuando ya se secó demasiado. Y también ya les enseñé a molerlo y frizarlo. Ya con este, cuando ya usted lo ocupe para un molito de chicharrón o un molito de costilla de cerdo, usted tiene, lo saca de la friza y lo hace. Mire, así, y si les gustó este video, regálenme un like, compartan con sus amigos, familiares, vecinos. Y un dedito arriba y bye.